Bienvenidos a mi canal, vamos a comprobar el cuarto boss, el tema de que llevamos, si os fijáis no tengo ningún tipo de simbionte, va a matar parásito, daño de arma más 2%, protección 10%, nivel especializado 150%, eficacia de reparación más 25%, equipamiento, tengo solo una curación y un pulso sub 0 que lo paraliza, vale, tengo aquí la explosión de ejecución, que también no me sirve mucho, objeto, la maqueta que me sirve para esquivar mejor, vale, un poquita cosa más que nos pueda solucionar aquí, vale, y vamos allá, vale, la cosa es estar castigando todo el rato al personaje, manteniendo como siempre las distancias de atrás, no quiero recordarlo más, ataques fundamentales, lo mismo siempre, retamos, esquivamos, bueno, lo mismo siempre, no hay mucho misterio para los que he estado jugando, no hay mucho misterio, vale, manteniendo mis distancias, eso no me lo debería haber tenido, vale, bueno, recordemos no para removerlos, vale, ese tampoco me lo debería haber tenido, vale, esas lluvias nos permiten acercar y luego alejar, vale, pero alejar, estos esquivamos, siempre, esquivaremos, vale, cuando está tocando, vale, va a empezar a caer una lluvia, entonces, bueno, pues vamos esquivando, siempre mantenemos la distancia, vale, aquí, en el salto, nos levantamos, y como, bien, lo bueno de la arma de esta de veneno, es lo de siempre, ¿no?, que, vamos a tener la, la distancia, en lo que es el, la distancia, aunque, bueno, pues, pero nos pongamos bien, vale, aquí, este es veneno para adelante, para chicarle, vale, le he dado ahí con el objeto, para congelarle, tener cuidado, estamos, aunque estemos atrás, hay que tener, mucho cuidado, vale, hay que tener mucho cuidado, en no, en castillarnos, vale, ahora son ataques verticales, sobre todo, vale, si fijáis, de arriba abajo, y ya está hecho esto, vale, voy a cuidarme, para evitar, cualquier problema, siempre, a menos que, os veis, muy, muy, no hay mucho, misterio, muchísimas gracias, por haberme acompañado, en este vídeo, de estrategias, sobre el cuarto boss, de retornar, un saludo,